La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, ya estamos en la sexualidad femenina. Y con ustedes, las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemos Lounis, Laura López y Elena Trujillo. Oh, qué bien, qué bien que estamos reunidas por fin en los micrófonos y que ahora puedo controlar, porque ahora me tenéis que ser fiel. Porque sabe que hay una problemática que afecta mucho a la gente, a mí no, que es la infidelidad. ¿Qué es? Pues la... ¿Qué se llama infiel? Bueno, hablando llanamente, la gente dice que el marido o la mujer han puesto los cuernos. Es decir, que cuando me caso, la sexualidad del otro es toda mía. Sí, y antes de casarte. Oye, pero duele ver a tu pareja con otra persona, que tú te enteres. Imaginártelo. Ah, pero hay imaginación. La imaginación es lo principal, vamos. Se crea en cada película que... A ver, ¿cómo es? Que cogerías un Oscar de Hollywood. Películas porno. Porno y de todo, además. Cuéntame detalles. ¿Cómo hiciste? ¿Qué pasó? Ajá. Ah, es decir, que es un regalo para el otro. Porque cuando el otro se entera y además, si la otra, imaginando por casualidad que es él el infiel y que es ella la celosa y la engañada, la traicionada, que le pide, entonces, detalles de la relación. Perdón, ¿por qué sí? Estamos poniendo nerviosos ya, ¿eh? Explícame cómo es esto. Entonces, hay uno que quiere que el otro le cuente las infidelidades, te cuente todo, porque eso forma parte de su deseo psíquico. Claro, exactamente, exactamente. Es eso de lo que estamos hablando. Es decir, que él, al fin y al cabo, ha sido un objeto para que ella pudiese fantasear que su marido, su compañero, estuviese con otra mujer y él cumplió el deseo de ella. Hombre, si se ha enterado, es por algo. Exacto. Algo han tenido que empezar a hablar en ese momento y ahí se han dado cuenta de que no tenía sexualidad. O su sexualidad no era acorde con sus deseos. Porque claro, no es cuestión de que se vaya con otra, se vaya con otro, sino que está pasando ahí para que te hayas enterado de esa situación y a veces utilices eso. O para romper, o a veces para conversar y para tener una sexualidad más acorde con los deseos y las necesidades de cada uno. Pero esto es una situación excepcional o patológica que ciertas personas un poco, poco comprometidas con el amor hacen. Normalmente la gente es fiel, se compromete y es algo exigible a la pareja. No, ya sabes muy bien que no, Elena. Oye, hay gente que dice, yo lo que quiero es que esa persona sea fiel. Yo lo que busco es fidelidad. Cuando dicen, yo quiero una persona que sea fiel. Yo cuando escucho esa palabra pienso en un perro. Porque fiel siempre ha sido un adjetivo que se utiliza. Mi perro fiel, mi animal fiel, mi compañero fiel. Pero las personas, fidelidad en ese término, cuando la sexualidad humana exige la transformación. Pero hay una moral, Elena. Vamos a escandalizar a la gente. Porque claro, tú estás diciendo que haya sexualidad libre. Que todo el mundo pueda hacer lo que quiera en cada momento. El otro moco se molesta, ¿no? Siempre te molestas un poco. No, ella no está hablando de eso. Ella está hablando que el ser humano tiene esa disposición. Es decir, que es una, directamente lo podemos decir, la monogamia es una enfermedad. Es una enfermedad porque es, en el sentido que es una represión sobre la vida de uno que se limita a gozar solamente con una misma persona. Además, no existe en sí la fidelidad porque ¿quién se ha echado un polvo durante 20 años con la misma persona sin fantasear que estaba follando con otro? No levante los brazos, por favor. Claro, porque no se puede. Es decir que la fidelidad en el sentido que muchas veces se necesita para alimentar el deseo pensar en otra persona. En ese sentido, podemos pensar que infidelidad también son los trastornos sexuales porque no estás en ese momento con esa persona. Ocurre algo ahí que te hace salir de escena. Ahí es cuando está la infidelidad. Cuando tú estás con alguien y no estás. Es decir que la chica frígida, el hombre eyaculador precoz, por ejemplo, para hablar de lo más habitual, vamos a decir, es una cosa ya de infidelidad. Pero claro, socialmente no está considerado como algo infiel. Bueno, son manifestaciones de que ha habido una represión sexual porque tampoco vamos a andar juzgando. Tenemos que ir desde la ciencia psicoanalítica e indicar que cuando hay una inhibición o una manifestación anormal, algo que no tendría que aparecer y aparece en una circunstancia, es una manifestación de una represión inconsciente. Es decir, que ha habido una distorsión, una deformación en ese deseo que el sujeto, en esa energía que el sujeto necesita expresar. Y hoy recuerdo que nos decían que precisamente la genitalidad es una energía humana que no se puede reprimir. Que se puede reprimir, pero que enferma, que no se puede sublimar, lo que me refería, que tiene que ser consumida de esa forma. La sexualidad más que la genitalidad. Entonces hay una gran parte de la sexualidad humana que se puede sublimar y transformar en otros destinos. Pero justamente la genital no se puede sublimar. Es decir, que hay que garchar, hay que encontrarse con otros humanos. Pero como hay represión, hay perversión, hay síntomas, hay neurosis. Por no atender a esa satisfacción tenemos que ahondarla. Claro que pensar que también eso es habitual, es decir, que muchas sexualidades son perversas, no quiere decir que sean normales. Por supuesto, muy bien. Son habituales y existen en muchas relaciones de pareja, pero se puede modificar. Es decir, que no es un destino de la sexualidad. Porque además, ¿qué es la normalidad? Que sea siempre diferente. Es decir, aunque sea con la misma persona. Porque lo que te dicen que es normal, no, es también bajo una moral. Te dicen, una ley al me es normal. Hacerlo así es... No, de eso no estamos hablando. Estamos diciendo que la sexualidad es un acontecimiento que cada vez ocurre de una forma diferente. Y que cuando no es cada vez de una forma diferente es perverso. Por tanto, anormal. Por tanto, patológico. Porque usted se está privando de toda la riqueza que su aparato humano le provee, le entrega a usted y usted la desprecia. ¿Pero existe una sexualidad sana para pensarlo o solamente es una teoría? Vamos a ver, la teoría, la escritura hace posible la vida del hombre. Entonces, una sexualidad sana, si no la definimos, si no la cerramos, la hay para cada uno diferente. Porque es una salud para cada uno. Porque está el principio del placer y está el principio de realidad. Es decir, hay una tendencia en nosotros a la disminución del desequilibrio. Pero eso es patológico. Porque es irrealizable. Porque está la realidad que nos condiciona. Está la interrupción que siempre va a venir a desviarte. Por eso aparece el principio de realidad. Que dice, bueno, vamos a buscar un camino para la satisfacción que tenga en cuenta otras cosas más que el placer. Pero ya hay una transformación que es diferente en cada uno de nosotros. Que cada uno va a buscar una vía diferente. Y acepta límites. Hay tendencias que no se van a poder satisfacer de esa manera. Que necesitan un desvío, una vuelta, una transformación, un aplazamiento, saber esperar. La salud es eso. Que cada uno vaya construyendo sus propias posibilidades. No definir la salud. Eso es el error moral nuevamente. Claro, y si estamos hablando de pareja, que hemos empezado al principio, hay que tener en cuenta los pactos que hagas con esa persona. Porque si hay una moral que también acontece en todos nosotros, y en el seno de esa familia, de esa relación, también va a haber una moral constante ahí, la de cada uno de nosotros y la de la sociedad. Entonces, ponerse de acuerdo en eso a veces es complejo. Porque uno tiene el deseo de una manera, tiene necesidades diferentes. Y claro, hay que ser bien fidelidad. Sí, que no se puede poner de acuerdo. Hay que aceptar que el otro va a venir con un deseo diferente al mío y que tengo que aceptar eso. Y además, tenemos que partir también de que estamos hablando de la realidad psíquica. De que todo eso que nuestra conciencia y reglas morales nos imprimen viene desde fuera y no tiene en cuenta la verdadera naturaleza de nuestros deseos. Entonces, claro, es exigirle al hombre o a la mujer condiciones que sus condiciones psíquicas no pueden satisfacer. Que el precio para satisfacerla es torcerse, estropearse la vida, enfermarse, padecer. ¿Por qué? Porque el aparato está hecho para transformar, para funcionar como máquina siempre. Produciendo, a través del principio del placer, produciendo una movilización de esa energía. Necesita los objetos, necesita la realización de la realidad. Pero mi pregunta es, ¿la cuestión no es realizar todo lo que a uno se le ocurra, cómo dejarse llevar por el deseo, sino también poder hablar de eso? Claro. ¿Qué ocurre a veces con las parejas? ¿Por qué a veces hay maridos o mujeres o parejas que se van con otro hombre o con otra mujer y tú te enteras? Porque si no te enteras, tú no sabes lo que hace el otro. Ni te tienes que enterar, ni te tienes que preocupar. Pues a veces eso pasa porque tú siempre eres el mismo para el otro. Porque tú no eres un ser humano. Si tú fueras un ser humano, tú cada día eres otro. No necesito buscarme otro hombre. Tú eres otro hombre para mí. Yo digo otras frases y eres otra persona y yo soy otro. Y entonces ahí somos infieles y somos fieles. Porque lo que no podemos es siempre lo mismo. Siempre lo mismo es una situación que no puede tolerar el deseo. Y cuando dices, no mires a no sé quién, ahí también vemos que la negación es una afirmación. Que le estás dirigiendo la mirada al otro. Claro, porque el deseo habla. Y tu pareja necesita para desearte que tú desees algo más allá de ella. Y es lo que la moral no tolera. Y el paciente cuando viene a terapia, que vienen muchísimas parejas consultando por esa situación de infidelidad, de celos, de dudas, de querer controlar, de querer compromiso en la fidelidad. Cuando esa es la muerte del amor. La muerte del deseo. Cuando justamente construirte como un sujeto psíquico, es decir, poder hablar, poder darte libertad en las frases, poder aceptar tus tendencias, transformándolas o aceptándolas, sumándolas a tu vida, te permite también escuchar al otro como un ser humano. No le puedes pedir al otro lo que el otro no puede dar. Y el goce acontece ante lo que no espera. Siempre ante lo inesperado, te pilla por sorpresa y ahí es cuando tu deseo puede deslizarse. Si no, te quedas ahí en esa cárcel, en esas cuatro paredes que no te permiten salir. Porque ¿cómo es la sexualidad? La sexualidad se produce entre las palabras, entre las personas. Entonces, cuando te encuentras con otras personas, ahí se producen deseos, se expresan los deseos que no son con esa persona, pero que uno utiliza a esa persona para poder tener esa energía. Entonces, ¿tenemos que aceptar que es así? Sentir celos es sentir deseos que no puedes reconocer como tales. Por eso a veces hay gente que prefiere estar celoso porque al menos se siente vivo. Hay mucha gente que no siente nada. Tiene que ir a casa con este señor porque viven juntos, pero no siente nada, no siente ninguna pasión en el vientre. A lo mejor le dice a tu pareja, mira qué guapo estaba tal cual persona. Y claro, le está diciendo, espabilate, espabilate, haz algo. Y claro que son frases que se dicen que a veces no se toleran, que dan un poquito de juego. Bueno, nosotros vamos a recomendar a aquellas personas que estén preocupadas por este asunto, de la infidelidad, de los celos, que estén atravesando circunstancias difíciles con sus relaciones amorosas, que soliciten una entrevista con los terapeutas de pareja, que somos de gran ayuda para ayudarles a vivir, a disfrutar el amor, a aceptar, a relacionarse con otro humano. Yo les diría también que es muy importante que acudan a un psicoanalista, que esto hay que puntualizarlo específicamente. ¿Por qué? Porque vas a ir a otros lugares y te van a hablar de la moral, de esto se hace así, esto se hace asado. Te lo intentan razonar, te intentan, cuando la pareja ha sido infiel o cuando tiene celo, como explicártelo, darte como unas frases hechas para que tú te relajes, para que el otro tome conciencia, tome control de lo que le pasa, y eso no sirve para nada, al contrario, eso va a hacer que se reprima aún más y salte de alguna manera y haya un desencuentro. En ese momento puede calmar, porque calma es tu razón, pero lo inconsciente va a salir por algún lado, en forma de síntomas. La pareja va a ver ruptura. Un psicoanalista tiene el instrumento preciso para poder escucharos en vuestra verdadera dimensión y poder desplegar ese deseo que de otra manera no va a salir. Es muy importante que acudan a un psicoanalista, porque si no vamos a entrar otra vez en el razocinio, en lo que nos viene dado en la sociedad y nada, no vamos a salir de ese círculo. Rompan el círculo, consulten con un psicoanalista y desplieguen su sexualidad. No se asusten, que no es irse con todo el mundo a hacer de todo, con todos los lugares. No, es poder realizarlo con... No ser fantasiosa. ...con la pareja que tienes o con lo que sea. Pueden escribirnos a lasexualidadfemeninarradio arrobafemail.com lasexualidadfemeninarradio arrobafemail.com y llamar a los teléfonos de Laura el 610-86-53-55 O el 915-596-436 Muy bien, y seguimos el próximo día. Hasta luego. Adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto está radio. Con Servicios LUNIS aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. ¡Aprende bien y rápido! Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de Grupo Cero. Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org